Y nos fuimos pa'l guabio, cocorico y como lo hiciste, jichisito Como el guarizo y todo, antes de mucho, para la gente de Chuscales Con cariño, se me olvidó su nombre, discúlpeme Yo sé que a mí me quieren todas las del guabio Yo sé que a mí me quieren todas las del guabio Con sus miraditas matan el guayabo Con sus miraditas matan el guayabo Ahí, ahí, con sus miraditas Ahí, ahí, matan el guayabo La familia Pedraza, desde San Antonio con cariño Y don Antonio Garavito, claro que sí Otra vez, con ese pase, ay, mi chinito, bendito Y las papitas A las lajas Buena maestro Alonso Ando por la playa de este hermoso río Ando por la playa de este hermoso río Mirando las palmas, se me sentí frío Mirando las palmas, se me sentí frío Ay, 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 mirando las palmas Ay, ay, se me sentí frío Para Uriel Lee, Javier, en San Rafael Que nos escuchan así Yo quiero darte un beso en tu linda boca Yo quiero darte un beso en tu linda boca Mi niña querida, que tanto provoca Mi niña querida, que tanto provoca Ay, ay, mi niña querida Ay, ay, que tanto provoca Con ese pase Ay, si no se siente así, diábola Nuestra música, carajo Ando por la playa de este hermoso río Ando por la playa de este hermoso río Mirando las palmas, se me sentí frío Mirando las palmas, se me sentí frío Ay, ay, mirando las palmas Ay, ay, se me sentí frío Muy bien maestro Muchas gracias